Bueno, nunca he ido a Europa. Como secretario de la Defensa, nunca he volado hacia Europa. He ido, solamente conozco París. En la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de Estados Mayores México-Francia. Es el único país, es la única ciudad de Europa que conozco. En los viajes que he realizado, viajes que se han efectuado aquí en el continente, he ido a Estados Unidos dos veces, he ido a Brasil, a la Conferencia de Ejércitos Americanos, he ido a otro país, bueno, acompañando al señor presidente en la gira a Centroamérica, donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos países centroamericanos, incluyendo Cuba. Y en algunos de los países me han acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, las reuniones de ejércitos, y dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias. Así es una forma que se ha destilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o ministros de defensa, y para las señoras por separado o también de manera conjunta, unidos. Por eso me acompaña mi familia. Y yo tengo un grupo de ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar y que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa. Son viajes que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones. No he salido de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace aproximadamente 20 años. No he podido salir de vacaciones. Yo también siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permite disfrutar de esto. También mencionarles que si bien he realizado estos viajes, algunos de ellos era precisamente porque tenía el secretario de la Defensa también la responsabilidad de ser comandante del Ejército y existía uno representando al Ejército mexicano. Hoy en día, con la reorganización que hicimos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos ya un comandante de Ejército y un comandante de la Fuerza Aérea que son los que representan a ambas instituciones en el extranjero. Es decir, yo ya no tengo que salir a representar al Ejército mexicano a manera internacional si no hay a otra persona que lo hace. Yo representaré a la institución como secretario de Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo. Participamos en la Secretaría de la Defensa Nacional aproximadamente en unos 80 mecanismos internacionales donde se tiene presencia desde el nivel de secretario, comandantes, a nivel de estados mayores, a nivel de equipos de trabajo, donde personal de diferentes grados y de diferentes funciones atienden estas invitaciones y desarrollan estos mecanismos de cooperación que muchas veces son multilaterales y en otras bilaterales. ¿Algún viaje, secretario, que se haya cancelado la participación de usted y que de todas maneras haya viajado su familia? Y si es tradicional también que vayan muchos acompañantes. No, no, ningún viaje. El que mencionaron de Rusia sí fue efectivos de personal militar. participamos antes de la guerra con nuestras bandas de música porque hay un mecanismo dentro de esto que les menciono en donde hay eventos musicales, eventos de bandas de música. Fue en Rusia, Torres Pascayas es el nombre de este mecanismo y bueno, ahí participaron, ahí participaron de este personal militar. Pero repito, nunca, nunca he ido a Europa de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones. Gracias.